Estaba hablando con un amigo mío antes del programa y entonces hablábamos de una clase que dio Jorge Luis Borges en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Letras y hablaba y reflexionaba, yo era un autor del 1600 este autor describía los colores que se veían cuando uno muere todos colores vivos, como si la vida continuara después de haber abandonado el cuerpo físico son reflexiones profundas y también son profundos lo que están haciendo hoy los medios los medios gráficos sobre todo están difundiendo otra vez los libros de la cultura occidental por algo aparecen en las colecciones de los diarios más conocidos la venta de libros históricos y clásicos de nuestro propio ser como los de Homero entonces empiezan a aparecer así cosas que te hacen empezar a pensar por qué habíamos abandonado este tipo de cultura también si nos olvidamos más acá la revista Noticias hace un profundo análisis del pensamiento de Freud y de Lacan temas no menores en cuanto al psicoanálisis tan aplicado hoy a la política esa política que hoy está cercana a las elecciones de octubre y que a lo mejor hacen un panorama distinto en el programa anterior a nosotros en la agenda abierta analizaron este tema de las elecciones y entonces piensan, piensan, ellos piensan y nosotros un poco nos adherimos a esto que por ejemplo las tomas de los colegios van a empezar a desaparecer e hicieron un contraste interesante dijeron, bueno, los colegios o las escuelas o las universidades dedicadas a los temas de arte son las que más tomas tienen y en cuanto a los colegios industriales aquellos que van formando técnicos para la construcción de una nueva forma de vivir esos son los que menos tienen habrá que pensar, no es un tema analizar la mentalidad artística es tan volátil y la mentalidad técnica tan con los pies sobre la tierra como para hacernos ver esto es un tema importante en cuanto al análisis financiero y económico que después vamos a ir viendo son temas que van tocándonos de cerca tan de cerca que a veces también también hay que meterse en lo que pasa en los discursos de los líderes del mundo Trump ayer en el discurso que dio antes de los líderes mundiales claramente marcó algunas cosas algunas cosas por otro lado en el análisis que hacen de Corea del Norte en la revista Noticias dice, es un líder de Hollywood preguntan o es un líder en serio que por ahí tira los misiles de verdad y por ahí algunos como Putin lo mira con sonrisa no así Trump que le ha dado suma importancia al tema todo esto parte de la coreografía de la política mundial o es solamente la verdad de lo que está pasando que a lo mejor los misiles de golpe por algún iluminado caen de verdad sobre algún territorio Trump claramente le ha hecho frente Putin hizo una sonrisa son dos posiciones distintas pero ojo que la antropología de Trump y la de Putin es la misma la de los líderes que tienen la visión de que su país es un imperio Gracias por ver el video y con gentilidad